Y conductores que transitaban la autopista Reynosa-Monterrey denunciaron en redes sociales que hombres armados asaltaron a varios automovilistas alrededor de las 5 de la tarde. Fue justo antes de llegar al entronque de la carretera libre donde los criminales les cerraban el paso a los vehículos para obligarlos a bajar a velocidad. Está también a despojarlos tanto de sus autos como de sus pertenencias. Y el equipo de nuestra compañera Azucena a las 10 obtuvo el testimonio de una mujer que auxilió a una de las víctimas que fue despojada de su automóvil, el cual fue localizado minutos más tarde, abandonado en una brecha de la autopista. Veníamos de Monterrey y adelante de nosotros iba a un Malibú blanco y se le fueron cerrando. Al parecer era otro Malibú o parecía Malibú. Como 5 kilómetros antes de llegar al entronque de la carretera libre, ya casi llegando a Reynosa, le cierran a la muchacha, los bajan, nosotros nos frenamos, yo iba exactamente casi atrás de ella, me freno, pensé que se iban a balasear y empiezo a dar reversa. Los carros que venían atrás también se empezaron a frenar, pero afortunadamente a la muchacha solamente la bajaron junto con sus tíos, le quitaron el carro y se fue. Lo que hicimos es auxiliarla un poco ya después de unos minutos que los carros se fueron. Hablamos al 800, un número que viene, que es de la caseta, para que mandaran ayuda y lo que me dijeron era que se podía yo acercarlos a lo que era el área donde están los soldados. La muchacha dejó su celular y traía el sígueme y al parecer pues el carro que le quitaron lo metieron en una brecha, eso es todo lo que supimos.